Bueno, muchas gracias mi estimado Jorgito por esta invitación a esta plática. Bueno, fue una invitación de la ingeniera Berito Esposa del señor alcalde de Salcedo, Juan Paul Pacheco. Me invitó a visitar el personato de la acogida de las personas de la tercera edad. Y bueno, pues es muy lamentable que muchas instituciones que deben apoyar a la sociedad más desposeída, pues bueno, yo sé de dónde vengo. Y como Dios me ha dado, entonces fue el compromiso de aportar con equipamiento de panadería para los mayorcitos de la tercera edad. Porque ya lo hice. Dice el refrán, no debes saber la derecha de lo que hace la izquierda. Pero tuve la oportunidad que me invitaron aquí en el personato. Equipamos un equipo de panadería aquí en el personato, la tajunga. Y es muy hermoso que todos los ancianitos hacen el pan. Hacen el pan, ellos hacen el pan y hornean, hacen su cafecito y se sirven. Bueno, a mí me llenó de un espíritu adentro de colaboración. Y lo que Dios da, yo comparto, modencia aparte no. Porque no puedo decir, yo hago esto, yo hago esto, porque eso es vanidad, es que valga la oportunidad. Entonces me invitó el patronato de Salcedo. Entonces ahí vamos a inaugurar una panadería el día del primero de noviembre. Eso fue el compromiso. Vamos a hacer una colada morada, vamos a hacer con los ancianitos, vamos a inaugurar la panadería. Entonces hay el compromiso que estas reinitas van a estar ahí el día primero de noviembre, donde vamos a inaugurar un equipo de panadería para los ancianitos. Porque es muy lamentable que tantos ancianitos, que cuánto necesitan, porque ellos vienen todos los días a vos. Cerca de 200 personas abandonadas. Pues cómo no va a llegar adentro de una persona que sabe que vino desde la pobreza y gracias a Dios ha bendecido. Entonces eso fue el compromiso. Vinieron cuatro reinitas y compartimos una linda mañana. Muy bien. Ahora, en otro orden, de igual manera, el trabajo es con el patronato municipal del campo de Pujilí. ¿Por qué el acercamiento por parte de la presidenta ha dado el efecto del caso? Sí, hace tres semanas me invitó la doña Eugenita, la mamacita del señor alcalde de Pujilí, y me invitó. Ahí es otra casa de acogida que está mucho más mejor que yo diría, porque le dan las atenciones a cada ancianito. Y yo le vine felicitando, y lo que me dice Aníbal, aquí se nos quema la licuadora. Son más de 80 ancianitos, se nos quema la licuadora. No hay pancito. Dije, bueno, pues, un geíta. Aquí estamos. Aquí está la empresa privada. Así que allá vamos a estar el 15 de septiembre inaugurando una panadería con los ancianitos, que ya también vamos a hacer la coladita morada, vamos a hacer el pancito con los ancianitos, que vendré con una satisfacción cumplida. Yo sé que Dios me va a bendecir mucho más en las labores diarias que hacemos aquí en esta empresa. ¡Gracias! 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 Gracias.